Buenos días damas y caballeros y compañeros de la banda, colegas, estamos diagnosticando este Nissan Versa 2012, hace un ruido al acelerar y al meter el cambio, y pues es la banda y el tensor, a ver si alcanzan a ver ahí, el tensor tiene mucho juego, ahí está, y pues, a ver mételo en cambio. Y vean aquí como está desdañado este soporte, para atrás, ahí está, estaremos reemplazando el tensor, la banda y este soporte de aquí, regresamos, Nissan Versa 2012. Pues listo camaradas, tenemos el soporte, tenemos el tensor y tenemos la banda, vamos a reemplazar todo esto, vamos a iniciar por remover, pues vamos a remover el soporte primero, este que ves aquí, este, costo de 45 dólares, tensor 55, banda 30, todo barato, como la carne de gato. Así que, vean esto, ya se salió solo lo que iba adentro, no sirve, vamos a quitar con nuestro dado más, para más rápido, el dado 18. Ahí está, pues tendremos que quitar este otro tornillo, y ya sacamos el soporte, pues ahí ya podría estar poniendo este como si nada, y sencillamente estarlo metiendo, ¿verdad? Pero como vamos a trabajar con la banda y el tensor, entonces necesitamos remover el braque y el otro soporte. Vamos a remover este soporte y el braque del soporte, que son puros, son cuatro tornillos que lleva el braque, uno, dos, tres, cuatro, con el dado, cinco octavos. Aquí lleva el soporte, lleva dos, digo tres, dos de este lado y otro de este lado, así que vamos a remover esos lo más pronto que podamos para no alargar nuestro video. Así que, vamos a quitar primero los del soporte. Aquí vamos con el uno. Les menciono que ya los había aplujado, para que no digan que mi pistola tiene mucha fuerza o que no estaban apretados. Ahí tenemos el dos. Por aquí está el tercero. Ahora sacaremos el braque y estaremos levantando, estaremos levantando el motor, porque hay que levantarlo, hay que poner el gato abajo y poner una madera. ¿No sería más fácil si el pescado va arriba al gato? No, abajo está bien. Ahí ya lo vamos a levantar un poco. Vamos a ver si no lo dejan. Ahí está. Nos aventamos el último. Aunque todavía se nos bajó el motorcito, pero pues ya podremos sacar soporte con todo el braque. vamos a hacerlo lentamente como así de fácil ahí lo tenemos el braque con todo eso todo es para poderle meter mano al tensor que está ahí y tiene un dado de estrella ahora voy a subirlo o bueno, a ver déjenme ver si era más fácil bajarlo o subirlo pues se me hace que sí subirlo entonces le vamos a dar para arriba hay que poner el gato ahí abajo por la tina algo así con una madera ya tienen que buscar algo plano donde ponerlo para que vean que show así que regresamos pues bueno muchachos, sigo aquí con lo mismo volví a poner este para atrás nomás puse dos tornillos para atrás para poder trabajar de un lado ya que no me dejó subirlo por completo vamos a trabajar ahora desde este lado quité la llanta, ya quité este plástico tiene unos pines aquí plásticos nada más, quité cuatro, llevo otros dos por la parte de abajo y voy a remover con el dado 18 dos cosas del soporte que se encuentra hasta abajo voy a aflojar este y de nuevo volveré a poner mi gato con la madera en esta parte de aquí de la transmisión vamos a remover estos dos con el dado 18 miren nomás es un braque ahí está eso es para que nos deje levantarlo un poquito más ya que no me deja levantarlo del todo por completo pega ahí arriba pega el motor ahora por este lado vamos a a destensionar de una vez la banda por ahí y pues está bien fácil lo de la tensionada chequense esto como es que va pasa por debajo de la polera del cigüeñal el tensor y del tensor se va hasta allá arriba hasta el alternador y del alternador ya baja y pasa por detrás de la bomba de agua y así a ver si lo alcanzan a ver pasa por detrás de la bomba de agua y de ahí ya se viene de nuevo al compresor del aire acondicionado pues vamos a destensionar la banda nada más con la llave 14 ya lo tenemos ahí ahí es de donde se destensiona déjenme ver si lo puedo si lo pueden mirar como es que lo voy a hacer desde ahí lo haces hacia allá mira y ahí está nada más que si se requiere de las dos manos así que pero desde aquí destensionas desde esta parte que está aquí desde ahí vas a destensionar así que aquí regreso bueno pues ahora sí nos vamos por la parte de arriba y pues ahora sí le vamos a dar lo que más podamos al motor a levantarlo desde aquí por ahí pegaba por esa parte de ahí vamos a ver qué onda de nuevo voy a aflojar el tornillo este y este otro que volví a poner para atrás para poder ponerle una torre ahí al lo que era el el bar así que aquí estamos aquí está aquí está la parte que voy a que voy a sacar hacia arriba vamos a seguirlo empujando vean cómo viene subiendo ahí viene ahí viene y se me hace que ahí está ya voy a ver cómo me lo averiguo para meterle el dado por aquí hay un hoyo están están unos huecos aquí unos hoyos y desde por ahí trataré de meterle el el dado así que ya la banda ya la puedo sacar ahí ahí está ya sacamos la banda ahora vamos a ver qué medida de dado es para sacar es de estrella es uno de estrella déjeme traerlo para ver qué medida va a ser claro que sí continuamos quiero mencionarles qué fue lo que hice ya levanté todo el soporte lo más que digo el motor lo más que pude quería sacar ese soporte pero ya no lo saqué me dije pues vamos a hacer otra cosa es válido hacer lo que te voy a decir que hagas si lo quieres hacer lo haces si no pues vas a tener que quitar aquí el soporte y levantarlo un poco más bueno el dado que entra para quitar el tensor es el T45 no digo el T50 T40 T40 T50 se me están hiriendo los números se me están hiriendo T50 tenemos qué creen que hice pues lo corté esta cosita ya que no había espacio vean aunque se mira por el teléfono se mira que hay mucho espacio pero no hay suficiente espacio aunque se necesita de levantar bastante el motor lo que hice fue cortarlo corté este yo lo corté y ya lo metí aquí y le metí un dado 8 así como lo ven ahí le metí un dado 8 y con este tipo de matraca que ustedes ven aquí ya lo aflojé con este así como lo miran con esta chiquito y el dadito 8 ya está flojo ya lo aflojé así que ahí lo voy a sacar para que vean cómo es que lo voy a sacar y pues si ustedes quieren hacer quieren hacer el trabajo de mover este tensor tendrán que removerlo o levantar bien la levantar bien el motor entonces aquí ya estoy sacando el tornillo está algo duro pero ahí está saliendo ya le seguimos dando vamos a ver si ya le podemos dar con la mano efectivamente vamos a dar ahí con la pura mano ya no lo echamos ya no lo echamos aquí está aquí lo tenemos vencido por eso cuando le aceleras a chacuacualetea la banda o como que hace ruido y también este se mueve porque ya está caducado el resorte de adentro ese es el problema el resorte pero pues aquí vamos a cambiar el resorte y pues también toda la la banda completa entonces de igual manera lo vamos a meter trae una guía este hoyito que tú ves aquí allá va en el hoyito de abajo ahí hay una superficie donde se va a meter entonces esta banda la quitamos porque pues estaremos poniendo la nueva no quiere salir pero ya salió para abajo ahí está ya la tenemos ahí abajo aquí está la banda y eso es que es la banda y eso es que la banda así de fácil nos estamos aventando este trabajito recuerden pues aquí esto se llama lo que yo hice se llama un mickey mouse o pues si tú quieres yo para no complicarme la verdad para no complicarme estar moviendo más ya que di un precio por remover este entonces aquí que sí que por la neta que no queda de otra que inventártela y hacer un genio así que vamos a poner el tensor échamelo para acá porque va para adentro y lo vamos a meter con todo el tornillo así como lo sacamos así lo vamos a ir metiendo con todo el tornillo nada más es un solo tornillo de lado a lado vean un solo tornillo aunque si te pones a mirar si estabas mirando aquí por esta parte de allá ahí hay un 10 mira ahí por ese hay un 10 pero yo pensé que lo tenía que remover también pero no se necesita así que ahí vamos a meterlo vean y tiene que caer ahí está ya cayó entonces ahí lo metemos y pues luego te das cuenta tiene que estar bien plano cuando ya cayó en el hoyito de abajo y el pin que tiene el tensor a ver déme chance déme chancecita porque aquí que no mantenga mantenga los 6 pies de distancia no le dijeron que mantener los 6 pies de distancia le voy a cobrar la clase porque ya veo que está casi que se quiere meter aquí al motor bueno muchachos ahí está de igual manera de esa manera vamos a apretar vean aquí le vamos a meter este chiquito como quien dice hay papel siempre no sé por qué pero siempre me ha gustado usar eso el chiquito entonces aquí así que ahí está vean ya lo puse vean no tiene juego ahora ya nomás lo vamos a apretar lo vamos a estar apretando y de nuevo les voy a enseñar que onda aquí el cliente me ayudó un poquitito hacerle palanca desde aquí hacerle palanca al motor hacia aquel lado con un desarmador como este se le hace un poquito palanca para poder para poder que entrara el dado apretar bien y que quede perfecto ya te las estás echando ay papel no te dejaron ayer pero que dice ahora hoy es el día eso es todo bueno pues aquí vamos a meter el dado 8 y ahí estaremos metiendo nuestra matraca miren está bien corto pero vamos a meter ya pues la matraca y apretar de esta manera por aquí la vamos a meter de igual manera vamos a ponerle la vamos a hacer palanca un poquito así que dale palanca y espérame tantito bueno muchachos ahí quedó vean ya de esta manera ya quedó apretado un requintito le di ahí y ahora a ver dale juego otra vez bueno ahí está ya salió eso fue todo ya tenemos el tensor puesto ahora vamos a poner la banda y pues eso ya es pan comido como quien dice volver a bajar el motor y poner los soportes vamos a poner la banda pues ahí quedó muchachos la banda quedó tensionada recuerden como va el tensor del alternador va debajo del tensor pasa por la polea del cigüeñal luego se va hasta el compresor del aire acondicionado sube y pasa por aquel lado de la bomba por dentro como quien dice y se viene al alternador ya eso es todo vamos a poner ya nuestros soportes como les había dicho y pues poner el de ahí abajo vamos a ir bajando poco a poco el motor lo vamos a ir bajando poco a poco pero estos los vamos a presentar a pura mano los que están acá los vamos a meter a pura mano y después para que no se te vaya a enterroscar uno entonces los metes a pura mano vean ahí necesito subirlo un poco ya que siento que lo bajé de más entonces ahí lo subimos y ahí está al 100 vamos a ver miren como entra de peladita y así tienen que entrar todos así que vamos a poner de nuevo los tornillos que removimos y pues sería todo iremos por la parte de abajo y ahorita les voy a enseñar como es que quedó el movimiento pues bueno muchachos hemos terminado nuestro trabajo ahí quedó ya lo prendimos y pues ya no ya no hay fuego métalo al cambio lo que yo veo ahí quedó lo que yo veo es que va a necesitar como el soporte de la transmisión porque cuando mete el cambio vean mete el cambio vean como se mueve ahí otra vez se mueve mucho de aquel lado o que se va a necesitar cambiar en un futuro el soporte de la transmisión pero esto ya quedó pare usted de sufrir ahí quedó esta es una nissan versa 2012 1.8 cambiando tensor y banda y soporte de arriba del lado derecho pues un cordial saludo a todos muchachos nos vemos en el siguiente video cualquier pregunta comentario háganlo abajo mande la próxima semana van a ser los o que la próxima semana tenemos otro trabajito con los amortiguadores por aquí vamos a estar cambiando amortiguadores ya haremos otro video por ahí para ver que onda entonces nos pasamos a retirar ya no me voy a poner la llanta por ahí pues eso sería todo así de fácil nos aventamos el jalecillo para este versa nos vemos nos vemos saludos a la banda cambio y fuera